buenas tardes buenas noches a todos bienvenides un día más de el webinar pop up tech esta vez ya no tengo los inconvenientes que tuve ayer que tuve que participar con teléfono ahora tengo un auricular de gamer prestado por mi hijo mayor joaquín y tengo un display de cartón atrás que simula una biblioteca esta tercera sesión llamaba libertad de expresión en internet un tema muy importante para la práctica artística contemporánea voy a hacer la presentación de la primera persona la primera panelista amalia toledo bueno amalia de puerto rico actualmente es coordinadora de proyectos e investigadora de la fundación carisma una ong que apoya la difusión y el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación tic en la sociedad colombiana trabaja en cuestiones relacionadas con los derechos humanos en los entornos digitales en particular en temas de libertad de expresión seguridad digital y género bienvenida amalia con gusto te escucharemos a continuación muchas gracias y ya pedí también por la invitación muy contenta de estar participando en esta actividad también para reforzar si soy de puerto rico pero vivo y trabajo ahora en colombia y trabajo y hago este trabajo muy similar al de al de tedic pero para dentro de la sociedad colombiana no aunque siempre estamos mucho colaborando con con tedic yo voy a hacer una breve introducción de lo que es libertad de expresión y como con unos principios de la libertad de expresión en internet y qué retos hay para la aplicación de estos principios con algunos apuntes específicos dirigidos a al público que nos está escuchando que es la libertad de expresión es un derecho humano que en todos los instrumentos internacionales se reconoce como el derecho a buscar recibir y comunicar información e ideas y aquí no importan las fronteras no importa el medio por el que el que se utilice para para esa búsqueda de esa recepción y esa comunicación de información y ideas y esto incluye no sólo en nuestras ideas sino también las opiniones que eso es súper importante es fundamental en sociedades democráticas y es necesario para la defensa de otros derechos así en un tono súper abogadil se habla todo el tiempo de que la libertad de expresión es es la piedra angular de la democracia no gracias a la libertad de expresión podemos participar y hacer valer nuestra voz y hacer que se escuche nuestra voz no recibir información para para hacer decisiones informadas para enterarnos de las cosas pero además sin eso por ejemplo no podríamos en estos momentos de pandemia exigir nuestros derechos nuestro derecho a la salud nuestro derecho a tener beneficios sociales que estamos en condiciones difíciles a nuestro derecho a la educación no es esta relación es sin este derecho no podríamos exigir nada de esto otro y por eso se habla de que es tan necesario para defender nuestros otros derechos humanos la libertad de expresión tiene dos dimensiones una dimensión colectiva que es el derecho de la sociedad estar informada y como estamos informados pues muchas veces de esto viene ligado a el derecho a la libertad de prensa no tenemos una prensa y el gobierno habilita esa pluralidad esa pluralidad de voces para y protege esa pluralidad de voces para que recibamos para que nosotros nosotros y nosotros como parte de la sociedad podamos recibir información y esta es otra dimensión individual que es mi derecho a expresar a que no me silencien ni me coartan esa posibilidad de expresar mis ideas y mis opiniones pero como cualquier derecho la libertad de expresión no es ilimitada y tiene algunas restricciones para que una restricción a un derecho que es tan granular y tan importante en una democracia normalmente si va a existir esa restricción tiene que cumplirse con una prueba tripartita que me va a decir dónde vamos a evaluar que claramente esa restricción está establecida en una ley que no estamos hablando de una ley secreta es una ley que conocemos que puede ser encontrada fácilmente que ha sido publicada que está ahí que yo puedo ir y buscarla sin mayores problemas que persigue un fin legítimo y ya vamos a ver qué es un fin legítimo y que sea necesaria para lograr el fin legítimo que persigue y que sea lo menos en lo proporcionar lo menos lesiva o menos dañina a la libertad de expresión esto es una forma de hacer una evaluación cuando hay alguna restricción de la libertad de expresión para asegurarnos de que no haya sido limitada excesivamente o de forma ilegítima pero no es más que una forma un test que se hace y no siempre es tan sencillo pero pues es una guía para verificar si esa limitación es legítima o no pero que es un fin legítimo es un tema más difícil aún porque de acuerdo a los tratados internacionales un fin legítimo para limitar la libertad de expresión es el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y esto es súper amplio ya de entrada es un fin muy amplio respetar otros derechos respetar la reputación de los demás y esto pues incluye delitos contra el honor y la reputación como la calumnia que es la imputación de sonrosa o la injuria que es acusar a alguien de haber cometido algún delito y eso puede ser muy amplio y puede ser mal usado y abusado también está la protección a la seguridad como uno de los fines legítimos para limitar la libertad de expresión y aquí ni les cuento lo difícil que es enmarcar la seguridad nacional sobre todo ahora con internet donde muchas de las acciones medidas estrategias y políticas de los gobiernos tienden hacia la securitización de internet de pensar que todo lo que hacen lo hacen en nombre de la seguridad todo lo que hacen para regular y restringir la libertad de expresión de internet o que tienen el efecto de restringir la libertad de expresión de internet se hace en nombre de la protección de la seguridad nacional y esto requiere mucho más interpretación y para la preservación del orden público de la salud y la moral también conceptos muy vagos que dificultan definir claramente que es un fin legítimo y por eso muchas veces se habla de que dentro de la prueba tripartita que hicimos estos fines están ahí pero uno de los pasos más importantes es el de evaluar cuán necesario y proporcional es la normativa o la restricción o limitación que se está proponiendo eso es básicamente como a la clave más que todo está ahí porque el fin legítimo es muy amplio y la legislación que esté claro y demás está ahí así que la clave está en mirar si es necesario lo que se está implementando proponiendo para lograr el fin legítimo y si no hay una medida menos dañina o menos restrictiva disponible pero bueno esto es un examen legal que de todas maneras es bueno que lo sepan yo creo que es importante que la ciudadanía sea crítica y sepa estas cosas para poder desarrollar sus propios argumentos respecto a o entender los argumentos que se van desarrollando como las diferentes organizaciones y defensoras y defensoras de derechos humanos en términos de libertad de expresión, de proteger la libertad de expresión ¿qué pasa con estas expresiones? que pues ahí se me marcó algo que debía salir más tarde propaganda a favor de la guerra, la apología del odio nacional racial o religioso la pornografía infantil, las expresiones insultantes, chocantes, obscenas, pornografía adulta las que obviamente están marcadas como el círculo de no esas no están protegidas las otras por más que no nos gusten están protegidas porque una democracia también no queremos la democracia no puede ser impoluta eso es imposible pensar que la democracia puede ser impoluta así que hay que estar abierto a la crítica a los comentarios incómodos y demás incluso la pornografía adulta es algo que se permite porque se espera que hay o en la medida en que hay consentimiento entre dos adultos está permitida pero todo lo anterior no ¿qué sucede? lo anterior por más que esté ahí no necesariamente quizás la pornografía infantil porque hay un acuerdo internacional al respecto y existen medidas tecnológicas que pueden actuar con relativa rapidez para detenerlo eso casi que puede ser automático la propaganda a favor de la guerra y la apología al odio del odio nacional, racial o religioso eso muchas veces va a requerir incluso de una revisión judicial pero no va a tener protección si se entiende que hay apología o que hay propaganda a favor de la guerra o apología del odio aún así por lo menos en el sistema interamericano de derechos humanos hay unas restricciones hacia la libertad de expresión que nunca pueden darse no puede haber censura previa ante casos anteriores todas las medidas tienen que ser posteriores nunca pueden ser antes incluso la pornografía infantil la medida de bajar un contenido es siempre posterior nunca es necesariamente antes aunque en ese caso como no es una expresión protegida se pueden como lo hacen muchas plataformas tienen mecanismos técnicos para evitar que que esos contenidos estén disponibles desde antes ya hacen esa censura lo que se puede llamar como censura previa pero no es un discurso protegido para los discursos protegidos la censura no puede ser previa tiene que haber si hay si en este balance que se hace frente a otros derechos se entiende que se están vulnerando en esa ponderación de derechos se entiende que se vulneró el derecho a la intimidad de alguien por ejemplo entonces la medida es posterior nunca previa tampoco puede hacer medidas que sean discriminatorias ni que hayan presiones indirectas y que no sean excepcionales no me voy a detener ahí porque esto ya es muy legal y no vale la pena detenerse con el equipo con la gente que nos está escuchando ahora bien libertad de expresión de internet que tenemos antes teníamos el equivalente a un desierto de información en el sentido de que no era que no hubiese ese conocimiento no era que no hubiese información no era que no hubiese opiniones sino que los medios estaban mucho más controlados para poder expresarse digamos que el gatekeeper o el guardián solía ser los medios de comunicación en parte no era el único pero en parte era el gatekeeper en cambio en internet tenemos una selva una selva de información por todos lados y ahora la comunicación es inmediata es instantánea y esto ha permitido el crecimiento de un montón de cosas el activismo digital por ejemplo gracias a la posibilidad que tiene ha sido súper creativo en muchísimas cosas como los memes que es una gran herramienta para comunicar con ironía con sátira con humor pero a la misma vez es tanta información que resulta que nos abrumamos de la información que tenemos ahora disponible y quizás en estas épocas de pandemia sobre todo al inicio de toda la pandemia y la crisis nos sentimos así abrumados con toda la información que nos llevaba desde medios de comunicación redes sociales y demás ¿Qué principios orientadores de internet hay? Estos fueron unos principios que estableció o con los que trabajó la Relatoría Especial de Libertad de Expresión en 2014 que siguen siendo súper actuales pese a que esto fue en 2014 y los desarrollos que han habido son grandísimos que es el acceso donde lo que queremos es que la gente tenga acceso a internet un acceso abierto diverso a internet pluralidad que significa que haya pluralidad de voces no discriminación que significa que esa pluralidad de voces sea diversa también y donde se espere que se proteja la privacidad y la neutralidad de la red que lo pongo en gris porque no voy ni a pasar por ahí es un tema grandísimo por otro lado finalmente hay unos desafíos enormes para implementar estos principios primero que el acceso ya sabemos las grandes brechas digitales que existen en Latinoamérica donde ni la mitad de los hogares tienen internet pero si entonces hablamos de la brecha digital de género donde las mujeres siempre tenemos menos acceso a internet y si lo tenemos aún así no tenemos necesariamente las habilidades para usar internet de una manera más activa eso significa que también tenemos valencias en la alfabetización digital y mediática que es la que nos permite no ser sólo consumidores de internet sino ser usuarios activos pro usuarios no pro consumidores y de infraestructura que es controlada por casi toda sino toda por el sector privado la moderación de contenido es otro problema grandísimo una moderación que hoy día ya no sólo lo hacen humanos sino lo hacen sistemas automatizados y con ello vienen todos los sistemas de opresión que existen que nosotros como seres humanos lo hacemos los sistemas automatizados aún más con normas privadas que cambian todos los días y que deciden qué quieren o no quieren hacer con censuras que vienen incluso del estado las políticas de ciberseguridad que también afectan la implementación de estos principios con la securitización de internet la intimidad que se ve afectada cuando nos prohíben el anonimato un aspecto súper importante de la libertad de expresión es poderse expresar anónimamente pero además el anonimato se utiliza también de formas que no nos gustan para atacarnos a mujeres o a grupos más marginados a personas de diversidad sexual y de género y pues todo lo que estamos viendo con protección de datos porque internet ha propiciado modelos de negocio que dependen de los datos de monetizar datos y obviamente la discriminación que lleva a la autocensura por las muchas diversidades de violencia que hay la machista la racista la clasista la LGTBIQ fobias etcétera y que también se están viendo por el uso cada vez más creciente de la inteligencia artificial y por la falta de acceso significativo que tenemos en esta región del mundo ¿no? donde no es lo mismo estar conectado en el hogar con un computador que hacerlo desde un teléfono con ciertas limitaciones o estar en una zona rural o estar en una zona alejada o estar en una zona de clase alta y ser de una zona de clase baja ese acceso es muy diferente según según quién eres en la sociedad y con eso termino y quedo pendiente para cualquier pregunta o discusión posterior buenísimo Amalia algunas cosas que me quedaron que tomé nota así algunos apuntes y la cuestión de la democracia ¿cómo es hacer arte en democracia? la protección de la seguridad nacional es algo que se vuelve a repetir desde ayer entonces ¿cómo se establece eso cuando una práctica artística puede podría eventualmente ser acusada de violar la seguridad nacional? la cuestión del respeto es obvio y la cuestión también del orden público y la moral ¿cómo desde la práctica artística se puede defender ciertas cuestiones ante la autoridad que puede acusar a los artistas de violar el orden público o la moral cómo nos protegemos nosotros como artistas tanto en el espacio público o real como en los espacios privados en los espacios virtuales perdón bueno la cuestión de la discriminación es es básica es muy importante cómo cómo se establece cómo se defienden los derechos de los artistas de prácticas artísticas ante la discriminación de una sociedad intolerante otra cuestión es que también me llamó la atención es la deconstrucción de los derechos humanos ¿hasta qué punto se puede contestar algo que son los derechos humanos desde una práctica artística literaria o lo que sea y finalmente la cuestión de la censura y la autocensura desde la práctica artística cómo cómo llevamos adelante eso cómo cómo podemos hablar de las cuestiones de la censura ocurrió ocurrieron casos acá donde desde ciertas instituciones ocurrió hace unos años con un artista que expuso en Francia había ganado el premio Matisse y la embajada de Francia que ahí había expuesto sus obras al final de su residencia en París se negó a que exponga y se negó también a poner en las redes esa exposición entonces también está esa cuestión de la censura de instituciones del Estado por ejemplo siguiente panelista es el gran Alejandro Valdés Alejandro es cofundador de Memetic Media organización que trabaja por la circulación de la información mediante el uso de tecnologías y metodologías abiertas allí ha incubado proyectos ganadores de diversos premios internacionales incluyendo el Gabo 2018 en la categoría de innovación por la serie de los desterrados del Chaco colaboró con diversos colectivos y campañas por una cultura libre en internet como la adopción de licencias Creative Commons en Paraguay la fundación TEDIC y la campaña contra el proyecto de ley Purawebs bienvenido Ale adelante Bueno a Gaitereí me alegro mucho por estar acá compartiendo este espacio tan importante me alegra muchísimo sobre todo que sea en el espacio de TEDIC una organización admirada a nivel regional y que ha influido notablemente en mi formación sobre estos aspectos que vamos a discutir ahora un gusto también compartir con quienes participan del taller con Amalia que dio un panorama súper claro recién con Griselda y por supuesto con Freddy así como les contó Freddy sí yo formo parte de una organización que trabaja por la circulación de la información soy diseñador de formación y sobre todo soy migrante digital y un poco desde esos lugares quiero compartir con ustedes cuatro cuatro cosas que aprendí es justamente sobre la libertad de expresión impulsando un medio digital en medio de esta era del capitalismo de vigilancia ahora justamente Fred acaba de plantear algunas preguntas a partir de lo que habló Amalia y justamente hay algunos matices ahí hablando específicamente de internet y justamente por mi condición de migrante digital sería bueno hacer alguna comparación de cómo era la era Gutenberg y cómo se limita la libertad de expresión en internet y quiero empezar contando la historia del proyecto que nace en un país específico en este país de las vacas que vuelan y escuelas que caen ustedes todos saben que esa es una paradoja que nos acompaña en el mismo año que Paraguay empezó a exportar vacas de Sevilla por avión un techo de escuela de la semana prácticamente se caía revelando digamos una gran desigualdad estructural sobre todo en la tenencia de la tierra Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo en ese sentido y esa desigualdad también se refleja en aquel entonces hace unos cinco años atrás y más todavía ahora en el panorama de medios prácticamente las mismas personas que concentran la riqueza en la tierra concentran también en los medios de comunicación están en pocas manos eso por supuesto tiene un montón de implicancias en lo que refiere a la libertad de expresión en lo que refiere a la calidad del debate y la conversación pública y por eso digamos con un con un colectivo de compañeros compañeras de las que ya veníamos militando y trabajando en distintos proyectos de comunicación y periodismo alternativo dijimos bueno sí está complicado el panorama pero bueno ahora tenemos internet tenemos tecnología y todos en algún momento somos y sobre todo los inmigrantes digitales muy tecnopositivistas a veces entonces dijimos sí o sea nunca fue tan fácil lanzar un medio como ahora este es el momento en que podemos combatir digamos esta concentración de medios con un proyecto que sea diferente utilizando la tecnología y así fue justamente que abrimos una página de Facebook un perfil de Twitter y una cuenta en Instagram y publicamos esto que tiene que ver justamente con vigilancia en internet fue en alianza con TEDx era una investigación que TEDx había preparado y que nosotros íbamos a publicar y bueno tiene el formato característico del surti ilustración está pensada específicamente para las redes sociales y revelaba algo importantísimo para la audiencia con la que queríamos trabajar sin embargo de alguna manera pasó como desapercibido y nos olvidamos que en el mismo momento que nosotros publicamos esa imagen con la expectativa de que la gente se vea interpelada por algo importantísimo clave en nuestras vidas que es que el propio Estado tenga herramientas para vigilarnos resulta que en ese momento hace unos tres o cuatro años atrás en ese mismo minuto se publicaron creo que dos millones casi tres millones de videos en YouTube más de cuatrocientos mil tweets fueron enviados y treinta y ocho mil imágenes fueron compartidas en en Instagram la mayor parte de ellas de gatitos por supuesto ¿verdad? lo cual llama poderosamente nuestra atención digamos imposible no colgarse con un gif de gatito que está sobre un disco de vinilo girando o que le está besando a su compañera ¿verdad? eso consume nuestra atención y entonces ahí viene el primer aprendizaje que tuvimos ahora nosotros teníamos la intención o la esperanza de usar las herramientas tecnológicas para poder hacer llegar a la gente cuestiones claves pero así como nunca fue tan fácil lanzar un medio nunca fue tan difícil tener la atención del público y esto es justamente por esa paradoja ahora como todo el mundo ahora se convierte en emisor también hay una carga grandísima una batalla súper grande por nuestra atención ¿verdad? entonces el primer aprendizaje que nosotros tuvimos a fuerza de golpe y de práctica es entender que las redes sociales no son plazas como pensábamos anteriormente digamos en los inicios de internet eran espacios públicos donde se debaten similares a los foros donde existe la democracia en realidad son espacios mediados por grandes empresas corporaciones que en realidad están aumentando la desigualdad en todo sentido ¿no? entonces es muy importante entender si hacemos periodismo si hacemos arte si estamos en las redes sociales que estamos viviendo efectivamente en un área de la economía de la atención este es un concepto planteado ya en los 70 por Simón y que fue retrabajado y retrabajado y donde se da la paradoja ¿verdad? que la información no solamente se consume no solamente necesitamos accederla en un contexto escaso sino que ahora hay tanta posibilidad de producir información que la información ya nos consume consume nuestra atención y como la economía está basada en esta la economía actual está basada en nuestros datos en nuestra atención hay una batalla enorme por nuestro tiempo digamos ¿verdad? entonces eso también nos obliga a tomar decisiones ¿verdad? y para dar como un ejemplo concreto o bien específico sobre esto seguramente todos conocen en el proyecto de auto de Google ¿verdad? que digamos está invirtiendo en una tecnología para desarrollar autos que se conduzcan solos e investigando uno sabe que en realidad esto es una inversión de Google no está digamos apuntando al mercado de la movilidad ni tratando de solucionar el tráfico en ninguna ciudad se trata simplemente de una gran inversión en nuestra atención el modelo de negocio de los autos de este estilo es que al no necesitar manejar vamos a poder seguir mirando pantallas por lo tanto vamos a poder seguir viendo publicidad digamos ¿verdad? entonces realmente hay grandes fuerzas que están compitiendo por la atención del público y en ese sentido los algoritmos tienen el poder de crear una hermosa realidad para cada quien ¿verdad? no sé si se acuerdan no sé si vieron el capítulo cuatro creo de la primera temporada de Rick and Morty donde uno de los personajes por una situación digamos vive en un mundo perfecto generado por una por una inteligencia artificial ¿verdad? donde todo le sale súper bien vende la primera idea de campaña que tiene le da perfecto el tipo está súper feliz ¿verdad? y es una asociación digamos cuando veía ese capítulo es una asociación parecida a navegar en YouTube por ejemplo ¿verdad? si uno se descuida en YouTube uno puede caer en un feed eterno de todo lo que nos gusta e interesa y así mismo como nosotros y así mismo como en toda la serie de Rick and Morty se van generando muchísimas capas de realidades muchísimos universos paralelos organizados por esos algoritmos que son privados ¿verdad? que no tienen ningún tipo de control que cambian cada tanto no sabemos con qué criterio pero que van generando estos mundos ¿verdad? entonces los algoritmos pueden ofrecernos un servicio hiperfragmentado nos pueden ofrecer la realidad que exactamente queremos ¿verdad? y esto es uno de los caldos de cultivo por ejemplo de las fake news o de las verdades alternativas como planteó Trump hace poco ¿verdad? entonces si todo el mundo tiene su verdad también un medio de Austria creo que bueno creo su verdad cuando Mark Zuckerberg dijo que realmente las plataformas no deberían chequear a nadie entonces este medio le respondió así digamos ¿verdad? estás muerto digamos si no se puede chequear nada si cada uno puede crear su realidad entonces nosotros informamos que Zuckerberg está muerto y lo mismo ocurre en cada feed digamos ¿verdad? por eso es que existen comunidades que nos sorprenden muchísimo como por ejemplo los terraplanistas o cualquier otro tipo de comunidad ¿verdad? entonces el problema no es tanto que existan estos mundos paralelos digamos sino que no se comunican generalmente entre sí ¿verdad? y eso es un grave problema cuando disminuye la calidad de la conversación en la sociedad disminuye la calidad de la democracia por ejemplo y la capacidad de la gente de participar ¿verdad? entonces el filósofo Bijun Chan Han perdón genera lo que él dice esta situación digamos de algoritmos que nos dan todo lo que queremos genera la expulsión de lo distinto que de hecho se llama así uno de sus ensayos donde dice digamos que habrá los problemas para comunicarnos con las otras personas no tiene que ver con la represión sino con la hipercomunicación el exceso de información la sobreproducción y el hiperconsumo la expulsión de lo distinto y lo que él plantea otro concepto el infierno era igual pone en marcha un proceso completamente diferente que compromete la libertad de expresión como en el mundo pre-internet digamos ahora no se trata de censurar de limitar el acceso a las herramientas sino de las consecuencias de acceder para esas herramientas una de las consecuencias de esto del infierno de lo igual digamos donde vamos construyendo nuestras burbujas en las redes a partir de nuestros likes y retweets es por ejemplo la cultura de cancelación que en uno de los capítulos de ContraPoint se reflexiona de manera súper interesante sobre estas contradicciones que se dan en este concepto dejan de la expulsión de los distintos ¿verdad? y por supuesto que la expulsión de los distintos sea por cualquier agente siempre afecta por supuesto más a las minorías pero sea cualquier agente el que expulse digamos genera una debilidad en la conversación pública ¿verdad? y esta situación digamos esta característica de los algoritmos digamos nos genera una situación de explotación digamos ¿verdad? como las redes efectivamente nos consumen todo el tiempo como esta sociedad es hiper transparente y tenemos que atender digamos diferentes canales no quiero darle un ejemplo porque creo que en la pandemia todos nos morimos de cansancio de estar mirando pantallas genera como un nivel de autoexplotación que también limita la capacidad de libertad de expresión y de participación en los temas importantes ¿verdad? en ese sentido tenemos que entender cómo funciona el capitalismo de vigilancia ¿verdad? y y y y y y como finalmente de alguna manera es una contradicción que tenemos desde nuestro medio ¿verdad? nosotros vivimos en las redes sociales pero estamos participando en digamos en este y no hay no hay manera de no participar digamos en ese uno de los problemas que estaría bueno reflexionar en este espacio y desde desde el arte en general formamos parte de esa plusvalía digamos ahora y si nos molesta por ejemplo la corrupción cuando entendamos que usando las redes o cuando le ayudamos a entender a la gente o cuando yo específicamente entendí hice clic de que se trataba el capitalismo de vigilancia digamos entendemos que estamos finalmente con mucha capacidad de decir cosas pero estamos en un mecanismo que digamos que nos marca claramente nuestros límites ¿verdad? y la diferencia fundamental por ejemplo de este tipo de poder de esta limitación de la libertad de expresión en internet en esta era es que el poder ya no es represor por ejemplo como una sociedad fascista necesariamente sino que ese doctor digamos ¿verdad? y acá una imagen fuerte puede ser lo que una vez una amiga me dijo hablando justamente sobre esta obra de Hans del filósofo del que le hablé ¿verdad? donde él plantea el concepto de totalitarismo invisible ¿verdad? y me decía mi amiga lo que quiere decir es que ahora ya no hace falta una piscana digamos para que vos reveles tu dirección tus contactos de libros lees de operaciones hiciste ahora eso nosotros ya lo hacemos digamos ¿verdad? porque estamos seducidos por un montón de aplicaciones por un sistema de algoritmos digamos que ya tiene toda nuestra información y que no necesita actuar digamos de manera censora ¿verdad? como les decía esto tiene más que ver con la hiper información que con la falta de información en este caso los los planteamientos y las disyuntivas referidas a la libertad de expresión en internet ¿verdad? entonces estas aplicaciones están diseñadas para consumir de una manera brutal nuestra atención y por supuesto no son productos nomás de una revolución tecnológica que empezó hace 30 años ahora se trata de todo un proceso de todo un porcus de investigación sobre la persuasión digamos ¿verdad? pasar de un control externo como eran el fascismo o el comunismo o regímenes autoritarios a un control interno ¿verdad? nosotros mismos veamos al reloj nuestro cuánto late nuestro corazón dónde estamos y demás y eso es producto de años de investigación para eso les quiero recomendar escuchar una serie de tres capítulos de The States un podcast que trata sobre la historia de la persuasión empezando de por qué alguien querría matar a un psicólogo en una bomba ¿verdad? es la historia de Uma Bomber de Ted Kaczynski que digamos hizo este atentado terrorista digamos de alguna manera previendo y planteando ya la amenaza de una sociedad de un totalitarismo que sea seductor diferente ¿verdad? al que estamos acostumbrados en el mundo digital ¿verdad? y eso también me hace acordar a este concepto de Han ¿verdad? de que el problema si uno ya está en internet no es tanto la capacidad de expresarse sino las consecuencias de expresarse digamos ahora ahí está la amenaza a la libertad ante la hipertransparencia de las redes o de cualquier expresión artística o periodística digamos si vienen las consecuencias si vienen el acoso pueden venir persecución digamos fiscales judiciales como ella pasó y entonces me hace recordar también a lo que un colega de Zimbabue había dicho una vez ¿verdad? que en Zimbabue hay libertad de expresión lo que no hay es libertad después de la expresión digamos ¿verdad? que por supuesto es una situación histórica pero que se profundiza en el contexto de internet digamos porque nuestro rastro puede ser eterno ¿verdad? entonces lo que yo quiero plantear es quiero plantear este espacio que se disputa digamos esta nueva paradoja que la libertad de expresión está amenazada en realidad por un totalitarismo invisible y aún peor seductor y hasta cautivante ¿verdad? y sería bueno eso que desde espacios como estos o desde planteos desde obras contemporáneas desde el arte contemporáneo nos ayuda a ver esto que es tan difícil ¿verdad? que le podamos poner a la gente en una situación similar al menos de tener que elegir la pastilla para abrir o no los ojos y poder ver esa estructura invisible que tanto nos fascina pero que tiene alguna de estas consecuencias y paradojas que les quería dejar para digamos para la discusión en este espacio así que agradezco muchísimo el tiempo y espero que digamos se pueda abrir el debate con estos cuatro puntos buenísimo muchas gracias Ale yo lo que rescato de tu interesante ponencia son algunas algunas puntas para después poder reflexionar y hablaste de la cuestión de la desigualdad y desde ese lugar a mí me pareció importante mencionar que en Paraguay no todos los artistas pueden acceder a internet por ejemplo sabemos de que entre los más importantes artistas se encuentran artistas indígenas que están en el Chaco y que no solamente no tienen acceso a internet sino que ni siquiera tienen teléfono a veces salvo algunos casos como hay un artista Enjlet de apellido Unru que él sí trabaja con tecnología digital y sí tiene internet pero el resto no entonces están totalmente aislados entonces la cuestión de la desigualdad también afecta a los artistas y a la práctica artística en Paraguay también un tema que me llamó la atención es la cuestión de los algoritmos los algoritmos de la popularidad diría perdón puse también la expulsión de lo distinto obviamente Paraguay es en Paraguay vivimos una sociedad bastante intolerante entonces en el arte también existe la cuestión de la expulsión de lo diferente de la diferencia esa es una cuestión que tenemos que tratar que tenemos que hablar y ver cómo defendernos como artistas también hay muchos artistas que trabajan con la degradación de la calidad de la democracia eso también es un punto importante a trabajar desde el arte o que ya se está trabajando en algunos casos y otra cosa que el último punto que me llamó mucho la atención porque es una realidad nuestra en esta dictadura de fiscales es la cuestión que mencionaste sobre Zimbabue está la libertad de expresión pero después es lo que pasa cuando te caen una imputación cuando te aparece una imputación desde la fiscalía a pesar de que tuviste la libertad de expresarte son cuestiones que podemos debatir después al final gracias Ale bueno ahora pasamos con la última panelista de la noche que es Griselda Flessler perdón maestranda en DICOM FADU la UBA aspirante al doctorado de ciencias sociales en la UBA profesora titular de la materia de diseño y estudios de género FADU UBA coordinadora de la unidad de género de la secretaría general FADU UBA directora general del proyecto Public Voices proyecto que cuenta con el apoyo de coincidencia pro elbetia fundación suiza para la cultura adelante Griselda gracias por estar con nosotros bueno buenas noches bueno acá es ya de noche en Argentina bueno muchas gracias a TEDIC a la organización a Eduardo Barreto por haberme convocado y bueno yo hoy vengo aquí a hablar específicamente sobre un proyecto que estoy dirigiendo que es justamente el que mencionaba Freddy Public Voices porque cuando hicieron la convocatoria pensé que era una buena manera de reflexionar acerca de algunos temas que yo investigo hace varios años y que tienen que ver con cuestiones que rozan la cuestión de la libertad de la diversidad de los derechos humanos de la ampliación de derechos y también de la cuestión del espacio público y entiendo a las redes y los medios digitales como un espacio público y me interesa pensar porque muchas veces me preguntan además la cuestión del activismo en las redes sociales etcétera etcétera yo pertenezco a un país y a una ciudad particularmente que tiene mucha presencia de activismo en las calles no solamente en los medios digitales y hay una tradición de los feminismos en mi país de poner el cuerpo en la calle y se puede además hacer trazas también con el cuerpo de las mujeres en las calles como pueden ser las madres de Plaza de Mayo en plena época de dictadura con lo cual me interesaba plantear la cuestión la pregunta que fue la pregunta que inició también el proyecto que diseñé en un momento y del cual en este momento participan ocho países siete de Latinoamérica más Suiza es pensar cuáles son las voces que escuchamos aún al interior de las resistencias está claro quizás me parecía más obvio subrayada la cuestión de qué voces se pueden escuchar cuáles son las voces las voces del mercado pero al interior de las resistencias al interior de los feminismos cuáles son los niveles las capas de sentido que se van construyendo y pensar que también al interior de las resistencias hay jerarquías y eso es un tema que a mí me interesa y que investigo entonces pensar que por supuesto decía el espacio público de las redes no es igual al espacio público de las calles la calle no la regula un algoritmo hablaban de algoritmos bueno la calle no la regula un algoritmo en las calles en las marchas feministas nos encontramos con muchos feminismos nos encontramos con muchos otros que vienen a interpelar nuestra nuestra condición de feministas entonces lo que yo construyo como activista feminista es una construcción a partir de lo que yo soy desde un lugar privilegiado que tiene que ver con ser pertenecer a la academia tener techo comida y un trabajo que me permite hacer lo que quiero lo que me interesa distinto es a otros feminismos populares y esos son los que nos encontramos esos cruces son los que suceden en las calles y no me suceden en las redes en mis redes me encuentro con lo mismo como un espejo eso de los dos hombres arañas que mostraba recién entonces la idea y el desafío del proyecto Public Voices es la idea y el desafío de este proyecto era justamente registrar en las calles en las manifestaciones las diferentes voces los diferentes registros de voces de gritos y susurros que hay en en estos acontecimientos y de alguna manera luego devolverlos a las redes con el objetivo de quizás mostrar como esa diversidad y esa multiplicidad de capas y trabajar desde el diseño del sonido sobre todo pero también hay muchas artistas audiovisuales que son partes del proyecto pero ahora les voy a mostrar uno de los teasers del proyecto y lo que van a escuchar justamente tiene que ver con esto con mostrar las capas de sonido les voy a mostrar el primer teaser que dura muy poquito y después voy a seguir charlando pero como para que tengan una idea de que de que les estoy les estoy hablando cuando les hablo del proyecto el 8 no sé con los pibos siempre decimos que es nuestra navidad es apropiarnos de la calle apropiarnos de todo lo que nos robaron una vez por año todas juntas aunque lo hagamos todos los días lo intentemos hacer hoy es el día que lo hacemos con más fuerza y con más ganas con más glitter con más violeta con todo y lo hacemos inmenso 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 después les muestro el resto de los teasers igual los pueden encontrar en en youtube pero la idea era justamente traer estas voces mediante el registro y el registro fue distinto en cada uno de los países los países cada país en cada país participó alguna colectiva de artistas que justamente tomó decisiones respecto a cómo registrar esta diversidad y a mí lo que en todo caso me interesaba era bueno les cuento participan estos países Argentina Chile Colombia México Paraguay Perú Suiza y Uruguay y ahí tienen el Instagram y eso pero lo que lo que a mí me interesaba era como dejar algunas preguntas porque hoy se habló de de la cuestión de los derechos la cuestión de la visibilidad la invisibilidad la cuestión de los algoritmos la cuestión del activismo del arte me parecía que que había que preguntarse respecto bueno a qué es el espacio público y pensando el espacio público también como las redes en el sentido de qué corporalidades son legibles en el espacio público bueno si lo pensamos en términos del algoritmo es muy claro cómo cómo claramente y digamos hay una selección acerca de de qué de qué es lo visible quiénes son los los cuerpos privilegiados quiénes son a los que escuchamos las voces privilegiadas ¿no? Entonces bueno un poco eso mostrarles eso y terminar de terminar la exposición con esas preguntas respecto a las desigualdades al interior de cada aún de los movimientos de resistencias ¿no? Hay muchas voces que aparecen sobre todo nosotros el proyecto que hicimos enfocarlo en la cuestión de los sonidos porque también las redes y los medios están poblados de imágenes imágenes del activismo feminista lo que más tenemos son las imágenes y lo que más tenemos también son determinadas voces por ahí los gritos ¿no? los gritos en términos metafóricos si quieren también y digamos lo que nos gustaba era la idea de traer otras voces porque en esas marchas lo que sucede es que también ocurren otros niveles de intercambio de lectura y de digamos de sentido darle sentido ¿no? entonces en esas voces a veces además de los gritos quizás además que son gritos muy del patrimonio de las generaciones más jóvenes también aparecen otros niveles de intercambio ¿no? Bueno ahora voy a intentar entonces mostrarles el resto de los teasers a ver si se escucha acá que dicen para quizás bueno no sé si se escucha vuelvo a a mostrarles el resto de los teasers como para que vean justamente esto que es los niveles ¿no? de lectura que nos interesa mostrar pero en unos meses en un mes vamos a tener una exposición del proyecto en el parque de la memoria en su sitio digital y también vamos a estar estrenando plataforma digital para subir todo todo el material registrado bueno bueno aquí va el segundo no no Somos los paisajes que habitamos, somos el agua que bebemos y la voluntad que nos nutre. Seguiremos luchando y practicando nuevas formas de vinturarnos con la naturaleza, de vivir y habitar el territorio con los muertos catetólicos. Despatropezamos la vida, denunciamos la violencia del exceso social que desaparece, viola, justa, viola, tortura, la humanidad, la perifista. No hay decisión que lo amamos a nadie. ¡Viva la violencia femenina! ¡Viva la violencia! Bueno, y el último, les muestro el último teaser y ya termino. Lejos parece que algo brilla. Será el poema, sobre una cinta de fuego, camino a su encuentro, atropellada, selectiva, blanda, inocente, despiadada. Tengo sentimientos súper encontrados, de mucha impotencia, de mucho miedo también, pero a su vez como de muchas ganas de seguir saliendo a la calle, de seguir haciendo entre nosotras, de seguir juntándolos como un cárter con más seguridad de que es por acá. Bueno, eso es todo. En todo caso, después puedo responder alguna pregunta más específica. del trabajo, del proyecto, en el cambio, pero bueno, aquí lo que hay justamente es un trabajo muy agudo de diseñadoras y artistas del sonido. Los teasers están editados por una gran diseñadora de sonido y artista audiovisual. como las capas de sentido, que me parece son, qué es lo que sucede justamente en el espacio público, en el contexto de estas marchas. Gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Algunas palabras claves que rescató de tu ponencia. En el caso del arte, poner el cuerpo es fundamental. Entonces, reflexionar un poco acerca de cómo los artistas ponen el cuerpo en la práctica. También, otras palabras claves, capas de sentido, tiene que ver directamente con el arte, pero me pareció interesante. Esta es la jerarquía del feminismo. Y eso lleva a que existen otros feminismos, existen otras feministas. Cómo dar lugar, cómo dar voz, cómo dar lugar, espacio a eso. A través de tu proyecto Public Voices. Me encantó esta cuestión, gritos y susurros. ¿Qué es? ¿Qué es el espacio público? También es súper importante. Entonces, a partir de ahí me vienen algunas preguntas de cuánto hay de espacio público en Internet y cuándo es espacio público en Internet. Son algunas cuestiones que tiro. Y a partir de ahora, lo que me gustaría, lo que les pediría a todos es que enciendan sus cámaras. Quizás antes de que salgan las preguntas o los comentarios, yo sí quisiera abordar esa última pregunta que hiciste que tiene que ver con el espacio público. ¿Cuánto Internet realmente es espacio público? Y pues habrán diferentes opiniones, pero la mía claramente es que Internet no es un espacio público. Es un espacio controlado por grandes sectores, los gigantes de la tecnología, sobre todo esos espacios más habituales que utilizamos, más de día a día en Internet. Son controlados, los dueños son gigantes de la tecnología que deciden por sí mismos qué hacer, qué normas aplicar y las cambian todos los días. Y son súper inconsistentes con esas normas y hacen que voces que creíamos que se iban a beneficiar con Internet para hacer Internet, para hacer Internet, este espacio democratizador que creíamos. Justamente la inconsistencia suele estar en ese grupo de personas o de población o de gente que ha sido históricamente marginada. Así que Internet, si bien se habla uno de los principios de Internet, ya no de libertad de expresión de Internet, sino de Internet, es que sea abierto, descentralizado y neutral. La verdad que esos son principios aspiracionales porque Internet hoy día ni es abierto, ni es descentralizado, ni es neutral. Y eso nos hace realmente cuestionar que Internet sea ese espacio público que antes decíamos, que las redes sociales son la plaza pública. Y la verdad que no, no lo son. Sí, no sé si te recordarás, Amalia, que cuando empezó Internet a hacer un espacio más público, de acceso público en todo caso, a medida de los 90, y donde aparece también el NetArt y la práctica artística en la red, se hablaba de zona temporalmente autónoma. Evidentemente, esa zona fue temporalmente autónoma y ahora estamos en otro lugar. A eso venía mi pregunta también. A mí me gustaría agregar ahí, y veo que hay un comentario que me parece interesante, que dice, igual los espacios públicos en la realidad física también son controlados y sus accesos son limitados, dice Bastión Moral. Y a mí me parece que es así tal cual, digamos, o sea, la idea también de, la idea de la plaza pública como un espacio de garantía de derechos, también me parece que es como discutible, ¿no? Entonces, un poco, nada, para atraer esas tensiones, me parece que es interesante pensarlo, para tampoco tener una idea tan binaria y tan distinta de lo que es el espacio de las calles, para llamarlo de alguna manera, y el espacio de la virtualidad. Lo que sucede, la diferencia es que la plaza pública, las restricciones, porque el hecho de que sea un espacio público no significa que no haya normas ni hayan reglas. Eso no es hablar del espacio público que tiene normas, sí, tiene normas. Son normas que son diseñadas por gobiernos que en teoría hemos elegido. En cambio, las normas que hacen las redes sociales, los grandes gigantes de tecnología, que tienen tanto impacto en la democracia y en el ejercicio de derechos, aquí no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay razones. Ellos deciden qué hacer. En cambio, en el espacio público, que existen siempre normas, esas normas las podemos cuestionar, se han construido por representantes que se supone que elegimos, ya sabemos que eso también podemos un poco cuestionarlo, pero existen otras reglas en las que se pide, hay transparencia o se puede exigir la transparencia, se puede exigir la rendición de cuenta. Ahí es un poco como que es la distinción, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Talupita pregunta, ¿y las redes colaborativas? Port-to-port o peer-to-peer. ¿Cómo cuál es? Disculpen mi ignorancia. Lo siento. Yo utilizo algunas redes P2P para hacer arte colaborativo con otras personas que utilizan otros tipos de software. Yo hago algo de código en vivo con AIDARA, que es como un sintetizador de video. Y, por ejemplo, yo cacho que se puede utilizar Flock o otros programas que hacen con base P2P, o sea, ya hackear el router, nivel de router con router y se conectan. Pero no conozco muchas más como parte de esa que utilizo como para jugar con mis amigos y amigas y amigues en el mundo. Sí, hay como cositas. Por ejemplo, el otro día también encontré como una cosa de NetArt súper loca. Ayer me mandaron el link de un juego que corre en la barra de, en la barra de, que dice Conferencia ELOS. Y es un par de cuadraditos que saldan. Una locura. Buenísimo. Hay otra pregunta de Leti Ferro. Dice, ¿cómo abordamos la inclusión en los espacios digitales pensando en los medios de distribución del arte? Pues yo no quiero tomar la palabra todo el tiempo. No, no, pero adelante, por favor. Así que sí, hay más gente que quiera hablar, por favor. Pues yo no estoy tan familiarizada con el tema de los medios de distribución del arte. Sé que igualmente es un espacio, lo poco que conozco, que de paso es fuera de los espacios digitales. Sé que son espacios que tienen sus propios retos y dificultades, pero conozco muy poco como para hablar de eso, tanto así. Pero habían varias cosas, reflexiones que yo había mantenido, que no terminé de compartirlas, pero que abordan un poco como, un poco esto del tema de la inclusión, ¿no? De la diversidad. Y es posible que nuestros países, con estas desigualdades estructurales tan grandes que existen, podamos crear espacios digitales realmente diversos. A mí eso es un tema que me queda dando vuelta y yo sé que hay, a pequeñas escalas, creo que es posible, ¿no? Y para eso existe, no sé, lo que se conoce como redes comunitarias, que eso es comunidades que deciden crear sus propios medios de comunicación y de conectarse a Internet. Pero es posible que eso lo podamos escalar de hacer algo más masivo y hacer esos espacios así realmente diversos e inclusivos. Totalmente. Y cuando Leti habla de los medios de distribución del arte, ¿qué tan diferente es la red? Porque podemos acceder, podemos activar desde el arte en las redes, pero ¿qué tan visible se vuelve finalmente? Cuando esa acción, esa práctica no está pautada, no se paga. ¿Qué tan podemos colgar en la red? ¿Podemos activar en la red? ¿Podemos hacer net art? ¿O presentar trabajos que no necesariamente están ligados al arte y la red, pero qué tan visible se vuelven finalmente ante ese mar de información que existe en la red? Vena Rota pidió la palabra. Vena. Buenas noches a todas. Hola. En este tema de la libertad de expresión, que estuvieron mencionando antes y como esta referencia al presidente de Zimbabue, creo que algún activista de Zimbabue que había hablado de este tema, de que la libertad de expresión es tipo que tenían en su país la libertad de expresarse, pero no la libertad de seguir su vida después de la expresión, ¿verdad? Me parece que en esa visión es interesante como cuestionarnos la expresión como un canal que de por sí está condicionado por toda la educación con la que venimos, con todas las represiones y las condiciones éticas con las que venimos y con las que desarrollamos nuestra vida a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? O sea, no es que eso es material y sólido, sino que me parece que más bien se diluye, ¿verdad? Y se va como, va fluctuando por lo menos, es lo que considero que suele pasar, ¿verdad? Que en las personas no somos lo mismo todo el tiempo. Y a la vez, pensar en esto que mencionó Freddy, de como la impunidad a los fiscales y como que las consecuencias que pueden llegar a traer de repente alguna manifestación artística y su posible o considerable manipulación a través de los dispositivos tecnológicos y digitales para poder hacer eso masivo. Ahora bien, en esa pregunta, ¿cómo hago para distribuir mi arte en internet? Pero me viene mala pregunta, ¿qué es arte en internet? ¿O qué realmente puede cumplir una función disruptiva del corriente, del cotidiano, del uso de internet y que tenga una función más allá de la mera representatividad artística? Y bueno, yo hago mi obra y pongo en internet y pasa esto, ¿verdad? Sino que me parece también que el arte también en este tiempo en el que estamos trabajando conectividades, estamos trabajando como multiplicidades de discurso a través de los aparatos electrónicos y tecnológicos, ¿verdad? Se trata más de poder generar fenómenos relacionales entre los usuarios que se manifiestan como personas o como sujetos, ¿verdad? en un entorno digital, que suelen ser, por ejemplo, el fenómeno, ya que muchas veces se tocó en este taller, el tema de las tesis, ¿verdad? Pero también puede ser todo lo que comprende al uso de hashtags o el tema de movidas en internet, que agitan los entornos sociales a partir de acciones específicas en ese espacio, que si bien no es público, es privadísimo, tan privado que tenés que pagar para usar, ¿verdad? Desde internet y exclusivo, sí pertenece a un alto rango, digamos, de captación, ¿verdad? La mayoría de las personas de clase media o inclusive de clase media baja tienen acceso a internet por lo menos una vez a la semana o unas cuantas veces a la semana, ¿verdad? Para no decir capaz que todo el día. Entonces, más o menos en esas preguntas, ahora por un lado el tema de la expresión y de pensar de que la expresión es libre, o sea, la expresión, desde mi punto de vista, la libertad es un ideal, pero nosotros estamos condicionados y es un tránsito de desnaturalizar, desnormalizar, descomponer las normas, que eso vendría a ser arte desde mi punto de vista también, ¿verdad? Y más allá de pensar en desafiarme, quemarnos el coco, ponerle para hacer un trabajo artístico que tenga un impacto en internet, tener también la noción de que los fenómenos artísticos en internet se dan de manera más despegada a la obra y desde mi punto de vista, y no solamente mío, sino también de Boris Groys o de las Van Larsen que hablan de esta descomposición, ¿verdad? Y multiplicación, dispersión, sensible, que sí transforma la realidad. Que tiene una conexión más arte-social y en el medio está la tecnología como una forma más de ligar el arte a lo social o al impacto contextual, ¿verdad? No solamente decorarlo, sino directamente discutirlo. O desobedecerlo, ¿verdad? Eso más o menos viene a compartir. ¿Alguien quiere comentar? Sí, yo, súper interesante el comentario y me parecía que en ese sentido había una cuestión que me parece que no es menor y es que, por ejemplo, el proyecto de Public Voices en realidad está este año muy supeditado al contexto de la pandemia. Nosotros no pensábamos hacer movidas, tantas movidas en las redes, más bien eran trabajar con dispositivos, pensar el espacio público en las radios, por ejemplo, en el tema de las radios, inclusive hackear algunos espacios físicos, reales, públicos, con pequeñas radios donde poder transmitir algunas de estas voces. Lo mismo presentarlo, esto que mencionaba, el Parque de la Memoria, es un parque que existe aquí en Buenos Aires, que es un espacio abierto donde, digamos, hacer todas estas intervenciones sonoras, es un espacio de libre acceso, digamos, de mucha circulación de gente. Entonces, en ese sentido también para nosotras este año fue un desafío repensar cómo mostrar estas múltiples voces en este contexto y, por supuesto, estoy muy de acuerdo con todo lo que decía, no me acuerdo el nombre de la persona que habló recién, que me parece que tiene que ver con eso, con todas las restricciones, no solo propias de la propia expresión, creación, o como quieran llamarlo, sino también de los medios, digamos, todos los, pero también la de las instituciones, los museos, o sea, siempre hay restricciones propias y ajenas que van editando la obra, ¿no? Esto es así y no es nuevo y no es que viene con la cuestión de las redes. Edu Barreto sugiere seguir en Instagram a un proyecto que se llama Contraespacial, un proyecto Contraespacial que se llama Gaucho Maricón, que trae tensiones desde lo público como espacios normados y vigilados. Edu, no sé si querés intervenir y comentar un poco esto, o propones, sugerís que sigamos. Rápidamente, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo pues soy el observador silencioso, pero bueno. Ya que me llaman. Este es un proyecto de un chico que se llama Paul Chique, de Santa Fe, hizo un trabajo interesante, subió desde Rafaela hasta, creo que incluso llegó a Perú el año pasado, y pasó por Paraguay, dio una charla sobre cómo estos espacios son normados y vigilados, obviamente, una mirada bastante fucotiana por momentos, y en la FADA, que es la Facultad de Arquitectura y Diseño de Arte, que la mayoría de los chiques que están acá pasaron por el ISA o por algunas otras de las carreras. Él iniciaba, por ejemplo, su disertación subiéndole al público al escenario, usó el auditorio de la FADA, que es como para casi 250 personas, entonces, desde el propio cambio de espacio de la gente que estaba como auditorio y que subía al escenario, y él daba la charla sentado en una de las sillas que están ahí. Entonces, ese lugar ya quebraba la cuestión del espacio para ver cómo la gente que se iba esperando tener como una participación más pasiva o de observadora, terminaba siendo como puesta en el lugar del disertante y él bajaba a mirarle a ellos, a la gente, ¿verdad?, y desde ahí dar su punto de vista de cómo los espacios están también pensados. Y, bueno, entonces, él trae como acolación todo ese tipo de cosas. Y también, bueno, con el tema de lo que se está discutiendo, ahora me viene mucho el... Hay un ensayo de Elía Colombino, que creo que Freddy me puede corregir en dónde está, creo que está en viento fuerte, de cómo ella habla con otra... Sitúa nuestras plazas, que al comienzo tenían como pocos árboles en la época de la dictadura, porque también eran espacios de posibles... Bueno, que es la Plaza Uruguaya, que fue como el primer espacio en donde se juntaron los anarquistas, los febreristas, más tarde, ¿verdad?, en donde hasta los espacios estaban con pocas plantas para evitar que la gente se reúna, ¿verdad?, porque recordemos que la dictadura de Stroessner, que, bueno, duró 35 años para la gente extranjera, incluso nos permitía que estemos en nuestras casas festejando un cumpleaños, teníamos que pedir permiso a la comisaría más cercana, y lo que se hablaba ayer de lo que hizo Teddy con la cuestión de Pirahueps, tomar un poco esa cuestión de los espías, que casi estaban... Que había un espía por cuadra, casi, o por barrio, entonces como mirar y pensar en esa dictadura que terminó en el 89, entre comillas, ¿verdad?, porque, bueno, si bien murió estrone, pero el estroneismo es cosa de muy buena salud, quien es nuestro presidente actual, ¿verdad? Entonces, por este lado nomás, como que quiero como que instalar esa cuestión de cómo desde Asunción, o sea, desde nuestros espacios, no sé, yo creo que el Bicentenario como que revitalizó algunos espacios públicos, después, bueno, viene la Costanera, y como ciudadanos o habitantes, podemos también debatir qué somos en esta ciudad, esos espacios históricamente fueron como privados, como que si estás en esos lugares, estás para conspirar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el día que me toca hablar bien cerca, eso me pasó en Uruguay, cuando desarrollamos bien cerca, una persona se acercó y nos dijo, ustedes no saben lo que están haciendo, esto es muy revolucionario, porque allá hay unos policías y pueden venir a pedirle los nombres, ¿verdad? Una persona después que, aparte, terminamos la acción y le consulté, y era una señora que había sido torturada en la época de la dictadura uruguaya, ¿verdad? Entonces, esas cosas que uno, como, no sé si artista o activista, va desatando en el espacio público y generando reacciones que a veces, obviamente, uno ni se les va de las manos, ¿verdad? O sea, también me viene el caso de Benarrota, que acabas de hablar, ¿verdad? Que fue imputada por su performance en las plazas del Congreso, ¿verdad? Que a lo mejor, no sé si, perdón si te estoy exponiendo, Brune, pero me parece interesante como que refrescar y poner en tensión esa cuestión que decía Ale, ¿verdad? Que no existe, o sea, si hay una libertad de expresión, después te vienen los lincees acá o los policías para recordarte que podés activar tu acción performática, pero después te vienen las consecuencias, ¿verdad? Excelente, Edu, gracias. Me recuerda algunas cuestiones, como el control. Ayer hablábamos de vigilancia en la red y la vigilancia del espacio público. ¿Cómo eso se da? Y quiero mencionar cuestiones que a lo mejor pueden ser traídas los pelos, pero el caso de París, antes de la revolución urbanística de Osman, que fue justamente todo eso que nosotros vivimos desde París, donde se puede ver ampliamente varios lugares desde un punto de vista tiene que ver con lo que ocurrió después de la masacre en la comuna de París en 1870. Pero también en este lugar y sobre todo hablando de lo que hiciste la mención del ensayo de Elía con respecto a las plazas. Y una cosa que me llamó la atención es cómo estaban emplazadas las misiones jesuíticas ahí en misiones, justamente, donde se emplazaban en lugares un poco más altos, pero también en praderas. Entonces vos podías controlar, o sea, los jesuítas podían controlar lo que estaba ocurriendo y podían ver una misión y otra a distancia. Entonces también, cómo la naturaleza en algún momento es enemiga del control social. Eso obviamente deberíamos trasladarlo de alguna manera al control social en internet, porque de eso estamos hablando. ¿Quién más preguntas? Tenemos tiempo. Dos minutos. Así terminamos puntualmente. Ayer nos pasó un poquito. Retomo así rapidito un tema de ese del control social, que evidentemente ningún país latinoamericano puede hablar de que tiene una democracia no sé, perfecta, está lejos de ser perfecta, pero tiene una democracia democracia bastante débiles. De hecho, pero internet, en ese control social que el gobierno, que los gobiernos imponen a veces a estos actores privados hacer ese trabajo sucio, si no lo hacen ellos también, que lo siguen haciendo ellos a través de las miles de tecnologías de vigilancia que utilizan y que se siguen desarrollando y que siguen adquiriendo los estados sin que sepamos necesariamente. El control social que ejercen los grandes gigantes de la tecnología me parece hasta más peligroso porque no tenemos, o sea, esto es, en este momento, por ejemplo, Facebook, Zuckerberg decide como el gran dictador de Facebook qué quiere y no quiere hacer y ni siquiera su junta de directores puede controlarlo. En cambio, Jack, el de Twitter, no sabe qué demonios quiere hacer y entonces va cambiando así y así, pero a todo esto tienen un modelo de negocio súper perverso que termina aplastando voces las típicas que han sido siempre marginadas, permitiendo otras voces porque click ayuda, porque hay datos, porque hay viralidad, porque hay un montón de cosas más y si bien necesitamos actuar contra el control social de los estados, también tenemos que ser súper fuertes con ese control social que nos está ejerciendo estos gigantes de la tecnología que lo hacen a su antojo para beneficio de su propio modelo de negocio. Excelente conclusión. Quiero agregar una cosita si es que no hay alguien que te pide una palabra, digamos, continuando el hilo que abrió Amalia y también lo que se discutió un poco adelante o la conversación entre la atención de los espacios públicos, esta equivalencia entre espacios públicos y espacios de internet para qué se planteó y por supuesto obviamente los espacios públicos están mediados, hay que ver nomás la tristeza en nuestras plazas enrecadas, no solamente, bueno, es una derrota cultural grandísima pero obviamente limita muchísimo de la misma manera que se podría limitar en internet. La diferencia fundamental es la escala, digamos, la escala y esto que planteaba de la seducción que generan estas plataformas por un lado, ¿verdad? Y también lo que tenemos que entender es finalmente que estos dos espacios en realidad sus diferencias e igualdades no tienen que ver porque uno es digital y otro es físico, por supuesto que muchas que sí, pero lo que me refiero es que lo que impulsan esas plataformas detrás que es como planteó Amalia el modelo de negocio finalmente y que es un modelo intolerable realmente, ¿verdad? Es absolutamente intolerable es como no quiero decir una distopía porque una distopía ya es insolucionable pero se parece bastante, digamos, ¿verdad? Entonces en ese sentido retomando la pregunta de qué es arte y cómo se difunde arte en las redes yo creo que tomando el concepto de arte contemporáneo hacer arte en las redes sería cuestionar eso exactamente, digamos, y cuestionar los mecanismos de de esta supuesta o sea, revelar la supuesta participación que significan estas redes, digamos, ¿verdad? y entrar en contradicción y entender por ejemplo que las redes están marcadas por lo que se conoce como edición por interfaz, digamos, ¿verdad? O sea, en Twitter publicamos X cantidad de caracteres tiene sus límites eso parece inocente parece una cuestión de diseño no más pero genera un montón de tensiones en cómo se conversa ahí, ¿verdad? Uno tiene que ser tac, tac, tiene que ser agresivo tiene que ser potente punchy para estar ahí y se limita a un tipo de diálogo digamos en Instagram tiene que ser potente cuando mejor tu potente cuando más normado seas mejor etcétera digamos yo creo que el arte es lo que debería entrar para digamos señalar estas cosas y entrar a romper esas ese uso digamos esa normalidad eso que parece tan común ahora hay que digamos entrar a hacer cuestiones que puedan poner en entredicho esa situación a la gente que está ahí porque nos parece que es una pasa pública porque todo el mundo está ahí ¿verdad? Entonces sí por supuesto que es un lugar válido para para poner en contradicción eso quería quería agregar con esto me despido por esta semana como moderador mañana se va a hablar de un tema súper importante para el arte contemporáneo sobre todo que es inteligencia artificial hay varias preguntas que ustedes ya van a leer y los ponentes son Micaela Manteña y Julio Pacielo de Paraguay Micaela es de Argentina y modera Mari Carmen Sequera bueno hasta pronto muchas gracias a todos